¿Cuál es la satisfacción de saber que mi equipo con el rol y con virtudes dejó absolutamente toda la cancha? Si es que venía el primer partido, Blue Moon venía de paseo y Blue Moon venía a que la un hombre de un baile, no sucedió porque yo creo que en los partidos hay que jugarlos y Blue Moon reitero con todas sus dificultades que hubo un partido con mucha seriedad, quizás no tenemos el poder defensivo que hubiéramos querido tener, pero eso se debe caer a la presión que ofreció el abuso de todo el segundo tinto, pero el gran gol de defensivo de todo el equipo fue yo creo que los los más retratables y lo más importante que hizo el equipo de defensivo.